Al encabezar el foro regional correspondiente a la Costa Chica, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, aseguró que para el gobernador Héctor Astudillo Flores, apoyar a la comunidad afromexicana y a los pueblos indígenas representa un alto compromiso y un acto de justicia social. En su mensaje durante el evento que se llevó a cabo en Xochitlahuaca, Mercedes Calvo precisó que la actual administración puso especial énfasis en la realización de foros de pueblos originarios y comunidad afrodescendiente, para escuchar sus propuestas de desarrollo. Algunas de las propuestas de los ponentes fueron el otorgamiento de derechos plenos a los pueblos originarios y afromexicanos, la creación de un centro estatal de lenguas indígenas en Guerrero y fortalecer la Secretaría de Asuntos Indígenas para convertirla en una de las más importantes del Estado.